Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión nos encontramos en el Club de los Maestros de esta filia Duarte San Francisco. Cientos de maestros se han dado cita la mañana de hoy para iniciar esta asamblea, la cual está prevista tocar varios puntos de esta clase magisterial. Pero para que nos hable más detalladamente, vamos a estar conversando con el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de esta sección al Duarte, el maestro Sisto Gavín. Sisto, buenos días. Estamos en vivo para el canal 10 de Telenor. Sí, estamos aquí en esta asamblea que forma parte de un proceso de asambleas en todo el país, aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, con el propósito fundamental de dar a conocer en detalles, orientar sobre los alcances y los compromisos de los acuerdos arribados entre la ADP y el Ministerio de Educación por una educación de mejor calidad para el pueblo dominicano. ¿Cuáles puedes adelantar? ¿Cuáles son esos puntos? Hay nueve ejes que atraviesan el acuerdo, la calidad educativa, el tema de la seguridad social, el tema de lo que tiene que ver con los centros educativos y sus condiciones, los fondos descentralizados, las licencias, la jornada escolar extendida, en fin, es todo un acuerdo que abarca nueve ejes, que completa totalmente todas las aspiraciones o una parte importante de las aspiraciones que tiene el pueblo dominicano y el magisterio, de que por fin las autoridades puedan cumplir lo que está establecido en la ley. En ese sentido, tanto el Ministerio como la ADP hemos dicho que cumpliremos este acuerdo en todo el sentido de la palabra. Sisto, el maestro Edwin Rodríguez se encuentra desaparecido desde el pasado 27 de diciembre. ¿Cuál es la posición de la ADP ante la desaparición de este maestro? Ha sido de mucha preocupación del Magisterio de Villarriba y del Magisterio Nacional. Hemos estado en contacto con Wilson Ortega, el presidente de esa seccional. Y en los próximos días estaremos verificando con la Policía Nacional a ver en qué está la investigación sobre la desaparición de este maestro. Bien, ahí escucharon las declaraciones del presidente de la ADP, Sixto Gabin, donde en estos precisos momentos cientos y cientos de maestros se han dado cita a este club de la seccional Duarte. Y ya en estos precisos momentos se está dando inicio formal a esta asamblea que llevan a cabo la mañana de hoy estos maestros para tratar temas importantes del tema educativo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nueva vez al estudio.